Vamos a lanzar una lirica sin perturber Si no te quitas el pantalon te lo voy a romper Mano, paso el venta así que se lo que... Buenas tardes a mi soy Youtube, yo soy Alfredo Jose Y bienvenidos a un nuevo video Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingamos hasta adentro y la sin sol Antes de que sale el video quería recordarte que si aun no estas suscrito Suscribete y activa la campanita para que Youtube te dice cada vez que suba nuevo video Ahora si, empecemos con el video El día de hoy vamos a hacer una broma por whatsapp con la canción de dime si te acuerdas de Bad Bunny Ya que vi que la anterior broma que hicimos con la canción del baño le gusto bastante Y se la vamos a hacer a mi ex porque estuve analizando la letra y conchale No voy a hacer una broma a mi abuela con esa canción Esta chica y yo salíamos cuando yo estaba todavía en el liceo Que en los últimos años del colegio vivimos muchas cosas, muchas locuras Yo creo que lo veo en nuestra relación también fue un poco loca Porque nosotros cuando nos conocimos ella tenia novio Entonces yo era como el, osea yo era como el cacho Ella tenia novio entonces ella como que me llamaba Éramos como una canción de un cantante llamado Casiel que dice asi Si sabes que con tu novio bebe nunca sales A escondidas llamas Si quieres que vaya y te trabaje Baby si tu sabes Les voy a dejar el link de esta canción en la descripción para que la escuchen completa Que van a... También te vas a dejar las redes sociales de la gente cantante en la descripción para que vayas y lo sigas Que tiene esta y otras canciones que... Pero no terminamos por nada malo porque ella vivía muy lejos de mi casa Entonces nos vivíamos nada más en el liceo Nos graduamos y ya no nos íbamos a ver todos los días Y era un problema Y decidimos terminar Pero lo había hace poco y... La pubertad bro Y a lo mejor puede que todavía haya ese sentimiento Pero la unica manera de ver si todavía existe ese sentimiento Es empezar con la broma y ver como nos sale Así que bueno empecemos Como obviamente no podemos empezar directamente con la canción Vamos a escribirle, vamos a saludar, vamos a comenzar escribiendole normal Algo sencillo Hey, ¿estás? Sí, por... Todavía no empezamos con la letra, vamos a... A seguir... La corriente Te vi conectada y quería saber de ti ¿Cómo estás? Mmm, qué raro Pues bien, chévere Aquí en mi casa aburrida Carita yendo hacia arriba Oye, pero tú que tienes que seguir llamarme Tú vas, me llamas Alfredo Llegate Y nos quitamos ese aburrimiento los dos Pero bueno, todavía no podemos empezar con la letra Vamos a responderle algo tipo... Me alegra saber eso ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro Dime Ya podemos empezar con la letra Vamos a empezar con la letra Vamos a empezar con la letra El ascensor del edificio de Marcos ¡Qué tiempos! ¿En serio? Yo también, pero no te mandé a irte con ella y dejarme sola Pero ella se tomó un sabreo muy a pecho Sigamos con la letra Pero ya no eres mío ¡Lánzalo Ray Balboi! Yo también soy tuya y lo sabes Carita de mono tapándose la cara Pero si nos ponemos a ver desde que estábamos en el liceo Desde que me hiciste tuya Carita tapándose la boca Fuertes declaraciones De momento, todo está saliendo bien Vamos a ver si podemos llegar más allá Vamos a ponernos un poquito más... Pervertidos La 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 Mmm... Ay, ding, ding, dong Deberíamos lograr hacer ¿Qué quieres? ¿Tú sabes que lo que yo quiero es...? Yo solo quiero chingar contigo Es que no sé Es raro pues Tú tú sabes lo que no pero yo sé que me quieres ver Sí, sí, sí Vamos a hacerlo en el balcón del hotel Quiero beber algo Invítame No, vieja Usted cuando toma se vuelve Shakira Yo recuerdo que en la fiesta de grabación te montaste en una mesa Empezaste a bailar twerking Empezaste... No, no, no Aunque borracha haces un twerking fino Sí, soy otra Caritas pervertidas Tienes que verme ahorita Vamos a lanzar una lírica así Ver, ver Mano Mano Pasó el venta sin que se lo que... No, no No, no No, no No, no No, no No, no Algún día más me llamaba a protección animal No estoy claro Me encanta Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Los saludos de esta semana son para Ronald Alexander y Javier Jiménez Ellos cumplieron con la dinámica del video anterior Si tu quieres saludos a mi próximo video lo que tienes que hacer es ir ya 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 Al link que te voy a dejar en la descripción Comentar cosas de mi parte y dejarle un buen like a este video Y así yo te estaré saludando en mi próximo video Sin más que decirle recuerden dar like, suscribirse Activar la campanita para que esto te dice cada vez que suba un nuevo video Y nos vemos en la próxima Chao Chau